25 horas al día vida mía, 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día vida mía, 8 días a la semana si te da la gana Ya no sé cómo decirte lo querida, pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado, pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad de quererte una vez más, déjame enseñarte cómo se pronuncia el verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder, es que tú no ves me vas a enloquecer 25 horas al día vida mía, 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día vida mía, 8 días a la semana si te da la gana Dame la oportunidad de quererte una vez más, déjame enseñarte cómo se pronuncia el verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder, es que tú no ves me vas a enloquecer